¡Es tipo duro! No está mal. Limpiaste la cueva de mutantes y sigues vivo. Parece que Redstone ha elegido a la persona idónea. Le diré lo que has hecho. Eh, tipo duro. Aún estás en deuda con Redstone, así que sube y ve a verlo. ¡Ah! No hay más que subir. ¿Te haces a la idea? Quiero poner fin a su dominio sobre la ciudad. Ha corrido el rumor de que han combinado Feltrita con Plutonio. Si lo han logrado, y podemos hacernos con ese material, se resolverían nuestros problemas energéticos. Y ahí es donde entras tú. Tienen la sustancia bajo llave y a buen recaudo, en una vieja cámara acorazada del banco que tenemos encima. Mira, necesito que entres en el banco, que abras la cámara y me traigas la Feltrita. ¿Entiendes lo que te digo? Esto es lo que tienes que hacer. Puedes acceder a un pasadizo que lleva hasta el banco si cruzas las viejas oficinas del metro y la de Dietrich. Toma esta llave. Te llevará hasta el viejo despacho de dirección. Luego, sigue todo recto y sube para atravesarlo. Puedes acceder a los mutantes y la ciudad es más segura. Atención, pilotos. Hoy se celebra en carrera... ¡Ah, por fin! El forastero del que he oído hablar. Esperaba que vinieras a verme. Sé bienvenido. Hola. 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 Pero... ¡M Rip! Hola. ¿Puedes querer ir a un plador profesional de foco? ¡Demacia a la sociedad para mi gusto! ¡Solta! ¡Solta! ¡Tredo! ¡Logos! ¡Tomaña! ¡Solta! ¡Señor! ¡Tierro! ¡Solta a la sociedad para dinosaurio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estamos muertos! ¡Suscríbete! ¡El extranjero! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Clá столbí está rec bulky! ¡Más que lo haré! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Vienen... ¡Voy a un puesta O does! ¡Lo veo! ¡Te esperastaré! ¡Lo doloroso! ¡Cro emoís! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Lo veo! ¡Lentajen la bomba! ¡Esto me quedó! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!